Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de videojuegos con Homer de la grúa A ver, lo siento mucho por no haber subido vídeos esta semana pero es que tengo un examen de matemáticas y quería probar Buah, que mal lo he lanzado La semana que viene veremos la respuesta ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Pati! A ver, escuchad el... El canal que os dije que este va a ser solo videojuegos pues no, va a ser como antes Eh, va a haber vlogs, videojuegos, claro y los trailers de Pokémon y de Steven Universe, ¿vale? O sea que va a ser como antes ¡Qué mal lo lanzo, Dios! ¡Mierda! ¡Qué mal lo lanzo, joder! ¡Madre mía! A ver, no me... ¡Ay, fuck! ¡Fuck, fuck, fuck! ¡Sí! ¡Me he dejado, me he pegado una hostia! Este vídeo... ¡Hostias! Bueno, este vídeo lo subiré el sábado por la tarde o por la mañana le estoy haciendo el viernes por la tarde-noche son las 8 y 28 no se ve, pero son las 8 y 28 bastante tarde ya es de noche así que... este vídeo durará como máximo yo creo que unos 3 minutos y medio por ahí joder, la estoy lanzando mucho ¡Venga ya! ¡Fim Pro! ¡Como Mario el Pro! A lo mejor el domingo quiero que como muy pronto tendréis el nuevo trailer de Pokémon un nuevo trailer le sacaron hace mucho pero bueno hace una semana o por ahí este más nuevo van a sacar ya las... más trailers de Pokémon se dice que por fin van a sacar las evoluciones de los starters es que madre mía en septiembre yo creo que las sacaron todas las de las dos últimas generaciones y es que ya es para que las saquen porque es que no es para que tarden tanto y a lo mejor sale un nuevo Tapu y más tosa pero bueno ya durará los 2.32 ¡Para, para, para! a ver, no te creas estoy haciendo el de los Simpsons solo porque creo que en el último vídeo creo que fue el videojuego que más gustó entre Steven Universe y este así que pues mira si os gusta este tema intentaré subirlo más frecuentemente ¿vale? ¿os parece? a quien más lo he lanzado ¡Woohoo! mira ya durará los 3 a los 3.30 lo corto ¿vale? remos ese remos es el level follower sí ¿qué mierda? what the fuck pero esto yo no lo veo normal ¿no? madre mía ay vaya mierda de tiro que he hecho este va a ser el último que no soy un fail pues para despedir el vídeo pues no espero que os haya gustado mucho este vídeo se salió regaladme un like y nos vemos en el próximo vídeo adiós chau